Desde la Secretaría de Gobierno de Tuluá se lideró el proyecto de caracterización a víctimas del municipio, proceso que ya culminó con éxito. Fue una labor ardua que tomó varios meses. En este proceso de caracterización a población víctima del conflicto armado, contarle a todos los televidentes que ya finalizamos. Finalizamos este lunes 10 de junio con unos muy buenos resultados, una población de 4.600 hogares caracterizados, y pues a esto le vamos a sumar los 1.200 que se hicieron en la primera fase, que fue entre noviembre y diciembre del año anterior. Todos los protagonistas se integraron en el proceso, sin embargo fueron los cabezas de familia los principales beneficiados. Bueno, en este momentico pues esa información no la tenemos, lo que el proceso se dirigió hacia el jefe del hogar, o sea la persona que quedó como cabeza de ese hogar que en su momento hizo la declaración y que la Unidad Nacional de Víctimas le dijo, usted sí es reconocido con su núcleo como víctima del conflicto armado. Entonces en este momentico la información queda en análisis estadístico, también para que se puedan conocer y se puedan identificar cuáles son las necesidades más sentidas de esta importante población del municipio de Tuluá, tanto acá en la zona urbana como en la zona rural. La mayoría de las víctimas se encuentran asentadas en el casco urbano del municipio. Bueno, la mayor población está acá en la zona urbana, definitivamente eso sí es un dato que lo hemos podido evidenciar, diríamos que un 60% se encuentra acá en la zona urbana y un 40% está en la zona rural. Después de este proceso viene una luz de esperanza para quienes dejaron el pasado atrás y miran con los ojos del posconflicto nuevos horizontes gracias a esta caracterización. Gracias.